El otro gobierno está en paz y nadie puede contestar ¿Por qué lo llevas? Nadie quiere ni salir ni decir la verdad Nadie quiere tener hoyos con la autoridad Muchos azules de la ciudad a toda hora Ya no los quiero ver más Y las tocadas de arroz ya no las quieren quitar Ya solo van a desgarrar los hijos de Telerrisa Te dajo padre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!